...nacionales y jóvenes del PRD que pasaron al PRM para trabajar por el cambio que representa Luis Abinader y que según ellos necesita el país. Los dirigentes del equipo político avanzada generacional afirmaron que el candidato del PRM simboliza los verdaderos sentimientos e ideales del extinto líder PRDista José Francisco Peña Gómez. Lamentablemente han surgido muchos cambios en el sistema político de la República Dominicana y entendemos que esta es la vía correcta y la vía que necesita el país. Nosotros somos un equipo político que hemos hecho un trabajo a nivel nacional. Hay un sinnúmero de dirigentes, les podría decir cientos de dirigentes que formaban parte del Partido Revolucionario Dominicano que en el día de hoy pasan tanto como la estructura del PRM como a reafirmar el compromiso del cambio con Luis Abinader. A todos ustedes que nos acompañan hoy y que vienen a dar un paso por el cambio. Por el cambio. ¿Y qué significa el cambio? El cambio es el actual nivel de desempleo y desesperanza que tiene la juventud cambiando a donde exista una sociedad con muchos empleos de calidad. El acto se llevó a cabo en el club Mauricio Báez donde participaron allí dirigentes políticos.